Mucho me ha gustado, mucho lo que he explicado del sol, de la puesta del sol y luego la bailarina muy bien, nos ha gustado mucho, muy artista. Me ha encantado, me ha encantado, todo es muy genial, hay unos actores, me ha encantado, me he divertido, me han parecido buenísimos. Es que vamos, el sitio ideal. Cantado ha ido de menos a más. Encuentros, desencuentros, emociones diferentes. Me he reído mogollón, no sé si me has escuchado, pero me he podido reír, vamos, y a tiempo que no me había reído. Bueno, se dan cuenta, nos movemos y el vacío parece que se achica. Este vacío, y tenemos que llenarlo. Llen de Alcártzak aukera, zorra garria, eta zerkes disfrutatzeko ere bai aukera polita, eta 8 mila esker. ¡Aulia, uau! ¡Ozón, Diego Aulia! ¡Berrega bueltatatina, mantu! Bueno, baguretzat, darin material al antzen duen antzezlan batekin, ondarea diren espazio detara, eramateko aukera. ¡Eran eta astu, eran eta astu! ¡Homitua! Llen de Alcártzak aukera, oso polita, joletatik, aldebatetik, sentimentuak nola dira estuen. Eta, abestetik, plasti, baletik ere bai oso, onguirro horroa da. Siempre son propuestas escénicas muy interesantes, con las que Fitero sigue en el mapa de la cultura. Me ha parecido muy emotivo, muy variado, muy completo. Y los arpones volaban, y se clavaban. Me ha gustado mucho porque el sitio era muy bonito, y era un teatro para planto a las edades, y pues me ha gustado mucho. Tener la posibilidad de ver teatro en un sitio como este es una maravilla, la verdad que el entorno es muy especial y hace que todo tenga, además, pues cobre más sentido, y sea más especial. Es dinámico, es gracioso, te engancha, ellas son maravillosas, y el lugar ha sido maravilloso también. ¡Claro, claro, claro! Es que era el cumpleaños de mar y viento. ¡Sí! No tienes el papel de plata aquí, eso es lo que estamos ahí. Cuidado en un raúl alto porque el público de allí es fino, fino, exigente, exigente. Se une la aventura teatral con la propia aventura de disfrutar de algo distinto. Ya sabía yo que tú sí, el cura y tú tenís algo ahí. Me ha encantado porque tiene ritmo, tiene movimiento, tiene pausa. Claro, el escenario es único, pero esto es único, único. Llamaba para decirle que, bueno, que tendrán que buscarse otra compañera de bridge. Me voy de viaje. Adiós. Con los pies en las mudas. Oñaco de Yedán.